Buenas y bienvenidos a Lego Fortnite, estaba aquí esperando a que se hiciera un poco de día porque no se ve nada y creo que ya se está haciendo... si no, se está ocultando la luna Bueno, pues he venido a la playa, he recuperado mis ítems y... ¿qué vamos a hacer hoy? Una, huir de ese lobo y dos, la idea era estar en esta playa y conseguir dos cosas Una, esto que ya lo hemos conseguido, que es la valla de subidón que plantaremos y haremos zumo con ello y he visto algo ahí que se escondía ¿Lo habéis visto aquí? ¿Qué es esto? Recoger madera Vale, hay el bicho este enorme aquí que evidentemente no podemos matar de momento así que vamos a pasar de él si podemos y el problema está en que el bicho que vimos no estoy seguro pero tenemos que pillar uno que es de arena ¿Vale? Que de acaparazones como el que era ese pero es de arena Así que vamos a matar a este ya que está aquí pero no sé qué tenemos que pillar Joder, son muy duros Debería haberme cambiado la espada y haberme hecho la buena Como aquí hay más playa lo que podríamos hacer es Sí, ¿no? Vamos a esa isla supongo que tendré que dar la vuelta o algo No sé qué pasa si me quedo sin energía a mitad del trayecto Espero no morirme y simplemente que vaya más lento o algo así Pero lo descubrimos en 3, 2, 1 Ah, ¿cómo? ¿Vuelvo para atrás? ¡Qué mecánica más rara! O sea, no te mueres simplemente vueles de donde has salido nadando Ok, bueno salimos con más energía Mira Ahí No, es un pollo eso, ¿no? O no Creo que es uno de estos bichos Necesitamos 3 para la próxima mejora Ni de coña, ¿no? Joder, loco Vale, acabo de oír una explosión y he visto eso caer No sé si sale en el mapa ¿What? Pero tenemos eso ahí Así que seguramente ahora iremos a buscarlo Si veo dónde cae, claro Pues no sabía que ¿Qué sentido tienen? O sea, se ha abierto como una grieta en el cielo No me ha dado tiempo a grabarlo Y se ha visto caer eso Ahora iremos después de de pillar esto por aquí ¿Dónde estaba? No estaba por aquí Estos bichos son muy pesados porque son muy difíciles de dar Lo bueno es que te dan comida ¿Ha despauneado o era una gallina? No parecía una gallina No estaba tan lejos Vale Aquí está Tenemos que matar Tenemos que matar a tres creo Si no voy mal Dios, casi me da Debería curarme Porque son muy fuertes Lo bueno es que esto cura un corazón Lo malo Ah, mira Saca humo Saca humo eso Perfecto Así sabremos dónde está Lo malo es que me acabo de quedar sin espada Y son durísimos estos Comparados con los otros Uf, menos mal que le he dado Me iba a dar Perfecto Tengo espacio Sí Y aquí Hay esta casica La cual What? Porque no ha explotado Debería explotar Eh ¿Hay cofre? Sí Un cofre mediano Semilla de guindilla Eso creo que era interesante Vale Aquí está nuestra segunda víctima Después iré Iré rodeando Rodeando la costa Por si acaso Me encuentro más Por si os toméis una espada ¡Dios! Si me da otro golpe Me mata Vale, vale Uf ¡Uh! Si toca el agua Se muere Ah, muy bien Buen animal de costa Ah Voy a ir A por el paquete Que estaba por ahí Que creo que es importante Joder Vaya puta suerte Aquí hemos encontrado El otro Me molaría Poderlo engañar Otra vez Para que nos atacase A distancia No es a distancia ¡Dios! Me revienta Venga Atácame No, sí, no Sí, no Sí, no Así no Atácame Como antes Me voy a curar Que si me lanza algo No Así no Quiero que me ataque Rodando Atácame Rodando Anda Vamos Venga No, tío ¿Por qué ataca así Todo el tiempo? ¿Tanto te cuesta Rodar? Ajá Hay que ser tontísimo Pero tontísimo Estoy mirando por aquí Pero no veo ningún humo azul Como antes Ni nada Puede ser que Que se gaste el humo azul O puede ser que simplemente La caja de spawne Es una caja cuadrada grande O sea, yo creo que la deberíamos ver Si está por aquí Y yo por aquí No la veo Pero es raro que de spawne Porque la anterior caja que pillamos La pillamos sin querer O sea, estaba yo allí de casualidad No la estaba buscando Porque no sabía que se abrían grietas en el cielo Y aparecían cajas Por cierto, el bicho enorme Está ahí Si vosotros la veis Pues También he mirado en el mapa Por si aparecía algo Pero se ve que no se marcan Una pena Voy a mirar por si acaso Pero Creo que no está Y creo que podemos volver a casa ya ¿Cuántas tenemos? Seis y tres En teoría debería bastar Hay una cueva, por cierto, aquí Acabo de ver una luz azul Y a estos spawnear aquí Tengo a tope de vida Si creo que los pillas por sorpresa Puedo matarlos Vale Solo queda este Bastante nice Ahora Que me das tú Maíz Que ya tenía ¿Y qué es esto? Frambuesa Y un cofre especial Que tiene una puta mierda Lo que deseaba por navidad Vale Sigo yendo para casa Que creo que es para allá Para allá Para allá Más o menos Hace frío Eso me puede matar Es más Ni siquiera me deja correr rápido Si me atacan bichos Como estos La llevo Coño Casi me ha hecho combo Que me hacen combo Me matan Corre Esquiva Esquiva No puede ser verdad Una buena y una mala La buena Estamos en casa La mala Sin nada Voy a intentar Ir un poco a lo loco Y pillarlo de noche Porque no debería Estar lejos Joder loco Si estoy al lado Vale Se ve ahí La línea verde Es que era un segundo Tío Vale Puede ser Que muera Justo al recoger Mis ítems Porque Me persigue de todo Me persigue Muchas cosas Y encima Tengo mucho frío Y quizá muera Solo por el frío Aquí hay más enemigos El rasho verde este Es Son mis cosas Así que vamos a ir Tranquilamente Bueno Tranquilamente no Porque estoy a punto de morir Voy a ver si pillo Una frangüesa De estas Dos frangüesas Con eso no se me va a pasar El frío Pero voy a evitar Que me muera Porque me da Medio corazón Se están peleando ahí Así que Yo tiro para adelante Y el fallo Y el fallo ha sido No ponerme La antorcha Porque la antorcha Evita que me muera De frío Más o menos Joder Que pesadilla Con el frío Tengo nuevos crafteos Que me acaban de aparecer No sé de qué No he podido mirarlo Como un poco más Por si acaso Ahora me equipo Las antorchas Y Y ya está Y debería estar Por favor Dejadme Uro uro Casi me revientan Muy bien Sí Tira la antorcha Corre No sé por qué Tengo una calabaza aquí Vamos Vamos Necesito quitarme La calabaza No abras ese menú No Uf Necesito quitarme La calabaza Pero no me dan tiempo Inventario Tiramos la calabaza Y Uf Vale, vale, vale Por favor Pilla la espada Espero que no fuera Nada importante Lo que he dejado por ahí Vámonos a casa A ver si llegamos Por lo menos Esa antorcha Debe ser una hoguera Me gustaría Tener un minimapa Para cuando pasan Estas cosas Que te persigue Un montón de peña ¿Qué es eso verde Que brilla tanto ahí? Vamos a verlo Porque creo que está De camino Creo que es para allá No estoy seguro Pero creo que sí Porque Estos árboles Están pillados Entonces Sí, he pasado por aquí Ah, mira Era una frangüesa A ver Para allá Venga, a ver Si llegamos Y se hace de día Vale Se ve allí A lo lejos El El campamento El pueblo ¿Cómo le llaman? Paso de enfrentarme Otra vez con estos bichos Pues Con todo esto Que tenemos No sé ¿Qué podemos empezar a hacer? Uro Ha como explotado El pueblo Por alguna razón Vamos a ver Si ya podemos Mejorarlo Y en teoría Nos daba algo Ya importante Bueno Lo importante Era para mejorar El pueblo Porque yo voy muy convencido Que es para mejorar El pueblo Pero no estoy seguro No me acuerdo Si era para eso Vale El pueblo pone 4 de 5 Pero sin llegar Y aquí ¿Qué pide? Mejorar Pues No No pide nada de esto Lo único que tengo que hacer Es construir alguna casa más Que podemos construirla Bueno No podemos Porque no tenemos No tenemos para hacerlo A ver Esta que pide Una cabaña básica Vamos a hacer una doble Ojalá Hubiera un botón Para rotar esto Y no tenerlo que poner Oh Y no tenerlo que poner así Porque queda muy mal Vale Estoy yo encima Vamos a construir esto Lo voy a enseñar Porque mola Construimos eso ahí detrás No me deja Lo pongo por aquí Vamos a construir Una cabaña doble La cual nos dejará Albergar un montón Más de 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 gente De camas En sí Aunque Da bastante igual Porque puedes poner Todas las casas en Digo perdón Todas las camas en una casa Y ya está Es más estética Que otra cosa Aquí habrá que poner Alguna rampa o algo Porque ni siquiera puedo subir yo Vale Ahora hay que hacer esto Nos falta un poquito De madera Que la iré a pillar Cuando Cuando la necesitemos Creo que eran cuatro O algo así Y pillaré un poco más De sobra Para hacerme una escalera Por lo menos yo Para poder entrar Porque Ellos si Si no pueden Me da igual Vamos a talar por aquí Ya solo con lo que hemos construido Ya nos da Para el level 5 Y vete tú a saber si Ah que no hemos acabado aún Y vete tú a saber si Ya nos dará para Para otro level A ver No me deja Ahora No me deja construir Aquí arriba Ah vale Porque no era ese Fase 6 de 7 Y esto hay que construirlo Al otro lado de aquí Listo Cabaña doble construida Ahora pillamos Una escalera Que están aquí Que es esta de aquí A ver si Me la deja poner Ahí Están guapas eh Y además Se suelen poner Bastante bien Listo Hombre Yo creo que No están nada mal Podemos poner Algunas cosas Para decorar A ver Decoraciones No me refería A esto En concreto Vamos a poner Mesitas de estas Aquí Y Sillas Que haya dado un poco A subir El pueblo Ahí Le ponemos algo arriba ¿No? Hostia Armario Modesto Almacena objetos En su interior Para ponerlos A buen recaudo Ropero Almacena objetos En su interior Ok Una estantería Que chula No me deja ponerla Aquí dentro Porque Me hace poner la estantería Fuera Vale Supongo que esto Pues mucha cosa Tampoco De Vale Me he dejado Creo que Me he dejado Todos Los ¿Cómo se llaman? Por cierto Esto lo vamos a poner Ah mira Se ha sentado en la silla Que chulo Y me dice que su trabajo Está hecho Me he dejado Todas las semillas Esas de planta En En el suelo Como va el trabajo Lo se den granito Bueno Vamos a dejar Todas las cosas Que podamos Aquí Ah pues no Mira Fibra vegetal Tenía aquí Menos mal Vamos a ver Semillas de guindilla Las dejo aquí ¿Qué más puedo dejar aquí? Los huesos Mierda Me sobra uno Con lo cual No puedo stackear Juntar No sé por qué Se pone eso A cargar Las plumas Sí que puedo Esto aquí Así Ah no No son del mismo color Tierra Nada Y bueno Todo esto Ahora lo usaré A ver Creo que lo de la mejora Era aquí ¿No? Exacto Ah pero necesito Garra de arena Lobos de arena Hostia pues no sabía Que había lobos de arena Pues res Pues no sabía Que existían los lobos de arena Con lo cual No tengo esos Con lo cual Significa que tendremos Que volver En algún momento Me ha dado buenos materiales Este Pillamos esto Y a ver El pueblo Sí que lo puedo mejorar A level 5 Que nos dará Un aldeano más Y más piezas Descanso reparador Los aldeanos Tienen salud Y defensa adicionales Ah bueno Exploradores raros Visitarán el pueblo Ok Pues vamos a ver Que Que tal Mejorar Que estáis contentos Como va el trabajo Bueno acabas de empezar No Ah no quería hablar contigo Adios Level 6 Nos queda bastante Y que nos pide Vale Nos pide cosas Que serían baratas Producción refinada Menos da una piedra Garage independiente Construcción de pabellón Vale Ahora podemos albergar A uno más A ver si viene alguien De estos raros Y podemos ponerlo Vamos a ver Que nos han dado Nos han dado Libros Para que lean Más construcciones raras La madre que me parió Pedazo casa Dios Que chulas Hombre Yo seguía Ir haciendo Cada vez las casas Mejor Pero esta casa Tío Es enorme Además Donde la pones Bueno claro Tiene sus cimientos Madre de Dios Claro La pones aquí Pero esta casa La quiero yo Claro Mira Mira mi casa Es enana Cuando ponía sueño reparador Me pensaba Que a lo mejor Podría Dormir yo Y pasar la noche Ojalá Que más Perdón Que me lío Esta cabaña También es la hostia Pero bueno Yo me haría esta Lo que esta pide Igual al granito Que pide No, no, no Ni de bromas Tendría que Pillar un montón de cosas Suelo fino Muy chulo Para si te quieres Construir tu propia casa Que de momento Pues no es mi intención Paredes amarillas O sea Ya empiezan Los colores Y las puertas Y ventanas Están bastante mejor Bastante Bastante mejor A ver Por favor Puedes marcarte Vale También hay soportes Y tejados Lo voy marcando todo Porque así cuando Hay una nueva cosa Que podemos hacer Se ve Hay más mesas Interesante Sofás Tejido de lana Claro A lo mejor Lo que tendríamos que hacer Es empezar A Hacer tejidos Y cosas Porque a lo mejor No tenemos Recetas desbloqueadas Porque hay algo de aquí Que no hemos hecho Vamos a hacer esto a tope Perfecto De esto Sé que tengo Las tres cosas De esto Me gustaría hacerme La espada larga Es más Puedo hacérmela Colgantes Y todo esto Cordel Colgante de salud Colgante de salud Colgante de serenidad Eso Vamos a ver Que nos hacemos Colgante Ah si Eso He hecho otro cofre Donde poner las cosas De comidas Y todo esto Vamos a ver Esto no podemos hacerlo Porque necesita La garra Y yo no he visto ninguno Pero supongo que por ahí estará Necesito esto Que necesita Hilo de seda Que se hará Con algo de aquí Pero no puedo usarlo Porque no se puede usar Debajo de la lluvia Entonces Por cierto De decoraciones Hay alfombras Ok Ah Suelos 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 Rústicos Suelo normal Aunque este parece rústico Creo que puse uno rústico No sé por qué Ese ruido Ah eso me lleva un cofre Bueno Ahora mismo No puedo Esto no es lo que quiero abrir Quiero abrir la rueca Porque no hemos hecho nada En todo lo que llevamos aquí Con la rueca Así que vamos a hacer Tres de cordel Vamos a hacer Cuerda Hilo de lana Para ver Qué cosas Desbloquea Esto a lo mejor Ya nos desbloquearé algo Vale Parece que no nos ha Desbloqueado Ninguna receta Tarda un poco ¿No? Ya llevo dos Después hacemos la cuerda Bueno ¿Puedo hacer la cuerda? Ah no Porque necesito cinco cordeles Se hace con fibra Bueno Es que lo tengo que hacer Venga Lana Y fibra Por cierto Que no estábamos mirando Si había venido más gente Y ha venido esta Oh ¿Cómo que quieres probar las camas? Vive en mi pueblo ¿Hay hueco para dormir? Sí Voy a buscar cama Siéntate cómoda A ver tú ¿Qué puedes hacer? ¿Hay algo que puedas hacer? Hablamos de tarea Ayuda en el pueblo Tareas de comida No puedes hacerla ¿No? Prepara comida Claro Seré tu chef a gusto Ah claro Porque tiene eso Vale pues Que vaya preparando comida Porque a lo mejor me da cosas ricas Y eso que me llevo Gracias hombre Ah ¿Qué estaba haciendo yo? Ah sí Lo del cordel y todo esto A ver Hilo de lana Hilo de seda Y cordel Hilo de lana No tengo A ver ¿Qué necesito esto? Cordel Necesito Perdón Necesito tres de estos Así que hago esto Depósito rat Uy Hago tres cordeles Me gustaría poder Ponerlo en cola Voy a hacer uno de cada Después de De todo esto Ya se está haciendo el cordel He pillado todas las cosas Y ¿Qué cojones? Ahora se están peleando por ahí Y No he visto nada Nada nuevo Pero bueno Para acabar el episodio Vamos a hacer ya El colgante de la serenidad No Este Colgante de la salud Que es el bueno Este da uno Y este creo que da dos Y defensa Nunca lo he hecho La primera vez que lo hago Vamos a ver que tal Me lo puedo equipar Así Y tengo más corazones Puedo comer algo Para verificar Que no sea algo muy caro Y el próximo episodio Supongo que tendremos que Sembrar todo esto A ver ¿Comemos? Sí, exacto Tengo ya cinco corazones Lo que no sé Es si podría tener Varios De estos A ver Es fácil comprobar ¿No? Porque podría pillarme Creo que lo tengo todo encima A ver Si no lo puedo hacer Será desperdiciar Pero Si Si funciona Es bastante cheto Bueno pues Vamos a averiguarlo Si vengo aquí Hago Un colgante de la salud ¿Y qué? No tengo espacio Tiro esto Pillo el colgante Y pillo el hacha ¿Sí? Ok Vale Puedo tener un montón De corazones Vale pues Pues voy a llenarme Estoy preparando Para hacerme un montón Pues Coño Los caparazones Los encuentro enseguida Y el hilo de seda Se hace facilísimo Coño Es un pollo Que susto me ha dado Por cierto Este ¿Me quiere decir algo? Oh Perdón Perdón Ahora ¿Qué quieres? ¿Cómo va el trabajo? Una vara más Vale Lo bueno es que te van dando Y dando Y dando Vale esto ya ha acabado Pillamos esto Voy a tener Un montón Pero un montón De De salud Y cosas ¿Eh? Dos Tres Y He contado mal Solo tengo tres Aquí está ¿No? Oh Vaya Pues No había visto Que este símbolo Era diferente Y ese ¿Y ese qué símbolo es? Ah Es diferente Que por cierto El colgante de la serenidad Te da cinco de armadura Bueno Pues Hemos desperdiciado Un caparazón De esos A ver Me lo puedo dejar aquí Si pasa algo Llevármelo Pero Bastante cheto ¿No? Voy a comer un poco Y subir de vida Madre de Dios Ah mira Y tú me das comida ¿Cómo va el trabajo? Carne a la brasa Bueno ¿Cuánto me has dado? Uno Bueno Esperaba Esperaba algo más Pero bueno Ahora me podría enfrentar Contra cosas más tochas ¿Eh? Pues Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós